¡Vaya! ¡Es impresionante! Es la reina de sus dominios, la maestra del sigilo. La llamaré Reina Sigilo. ¡Y mira! Camuflaje tiene un hermano y una hermana. ¡Oh, lindos ojos! ¡Ah, me encanta que las crías tengan ojos azules antes de volverse amarillos! ¡Te llamaré Bebé Azul! ¡Y a ti, tacleadora! ¡Oh, a estas crías les encanta practicar sus movimientos de ataque! ¡Guau! La reina Sigilo sabe bien lo que hace. ¡Tiene tres cachorros sanos! ¡Sí, gobierna el lugar! Está bien sincronizada con la naturaleza. ¿Sabes qué, Martín? Si alguien puede ayudarnos a recuperar nuestro sentido animal, ¡es ella! ¡Sí! ¡Debemos investigar el conocimiento enorme del tigre sobre la selva! ¡Hola, Brad! ¡Mira! ¡Unos pelos! ¡Aviva, responde! ¡Somos los rastreadores de tigres! ¡Responde, Aviva! Bien. ¿Hasta ahora? ¡Va excelente! Es obvio porque el tigre es un depredador asombroso. Sus sentidos de la vista, olfato y oído son maravillosos. ¿Qué sabes de las rayas, Cokie? El camuflaje en su piel es único del tigre. ¿Sabías que bajo el pelaje? La piel del tigre también tiene rayas y cada individuo tiene su propio patrón único. ¡Asombroso! Hay que implementarlo en el traje. Bueno, Jimmy, estoy lista para probar el prototipo de garra. ¡Guau! ¡Es tan grande como mi cara! Están en modo retraído ahora. ¿Lo ves? ¿No se ven las garras? Solo las almohadillas amortiguadoras y el pelo para que los pasos del tigre sean muy silenciosos. ¡Es cierto! ¡Son suaves! ¡Qué rico! ¡Gimmy, cuidado! ¡No presiones! ¡El botón de casería! ¡Quédate quieto! ¡Los tigres tienen garras retráctiles, Jimmy! Pueden mostrarlas cuando lo necesitan. Sus garras tienen músculos y ligamentos que las meten y sacan. ¡Eso es retráctil! Al menos sabemos que funciona. ¡Qué gusto ayudar! Los búhos tienen algunas características en común. Una, giran la cabeza 270 grados. Dos, escuchan mejor que los halcones y las águilas. Y tres, tienen cabezas redondas. ¡Eso es lo que hace que un búho sea búho! ¡Sí! Puedo comenzar con esas similitudes. Puedo partir de lo básico de un búho y luego programar las características especiales del búho nival, comenzando con esas plumas blancas, esponjosas y abrigadoras. Y tengo un dato asombroso. Ellos tienen las plumas más abrigadoras de todos los búhos del mundo. ¡Miren esto! Las patas del búho están cubiertas de plumas. La mayoría no tienen. ¡Otro búho aterrizó detrás de ti! ¿Qué? No escuché nada. ¡Guau! Los búhos siempre me sorprenden. ¡Exacto! Los búhos son expertos en sorpresas. Tienen plumas suaves en sus alas que amortiguan el sonido. ¿Escucharon? No. ¿Qué les dije? ¡Excelente! El pulgar del panda. ¡Miren cómo toma el panda ese tallo! Y miren de cerca la pata del panda. Al menos ahora me veo un poco como un panda. Y ahora me veo más como un panda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! Así es, seis. Ese pulgar que permite que el panda tome y manipule bien los tallos de bambú, en realidad no es ningún pulgar. En realidad es un hueso de la muñeca, solo que en los pandas se hizo más largo. Y se volvió un pulgar especial. Un pulgar de panda. Por eso son expertos en manipular el bambú. ¡Guau! ¡Eso es algo fabuloso! Voy a poner eso en el traje. Cinco dedos más un pulgar especial de panda. ¿Puedo probarlo, por favor? ¿Puedo? Yo creo que sí. Ya tienes los ojos negros. ¿Por qué no? ¡Activar poderes de panda! ¡Sí! ¡Poderes de panda! ¡Me siento tan grande! ¡Ja, ja! ¡Y tan fuerte! ¡Y además tengo su increíble pulgar! ¡Ja, ja! Pero también siento un poco de sueño. Y mucha hambre. ¡Ja, ja! Necesito encontrar algo que comer. ¡No! 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 Gracias.